No es una casualidad que estemos acá, ha hecho un trabajo muy importante en lo que ha sido el trabajo en COVID y en lo que ha sido trabajar también en la vacunación, no solamente de las vacunas de COVID, sino de las vacunas de todo calendario. Hay una decisión del gobierno provincial y hay una decisión muy fuerte, que vos recién lo consultabas, es de las autoridades, de la máxima autoridad de la cartera sanitaria, de que la vacunación sea un eje estratégico para cuidar a todos y a todos los misioneros, pero también con una mirada basada en el derecho a todas las personas que vengan a misiones y que necesiten una vacuna para poder estar mejor protegido. Los 20 años de la semana de vacunación de las Américas se reflejan en que hace 20 años las Américas decidimos, en conjunto, como continente, trabajar para evitar la reintroducción del sarampión y del apolio en nuestra región. Y eso se hace a través de las vacunas y es lo que estamos hoy haciendo con un calendario que tiene 20 vacunas, por eso la semana de la vacunación de las Américas son 20 años, 20 vacunas. Argentina tiene uno de los calendarios de vacunación más importantes de la región. Tenemos una población que ama las vacunas, que confía, que entiende que son efectivas y seguras y que por eso llevamos a nuestros hijos, llevamos a nuestros adolescentes, pero también exponen en conocimiento lo que estamos haciendo acá, que fue algo que ya veníamos trabajando en conjunto, que todos los grupos de edad tienen vacunas y que en este caso hay personal estratégico que ha sido estratégico en todo sentido, porque recién lo refería el Ministro de Salud de la provincia muy bien, que es, se ha trabajado en conjunto con las áreas de defensa, las áreas de seguridad, con las áreas de inmigraciones, porque el trabajo particularmente de emisiones en los puntos de ingreso, en situaciones en donde nosotros pudimos trabajar y tuvimos esa cohesión de las 24 jurisdicciones, pero sobre todo aquellas que tienen, vamos a decir, puntos de contacto con otros países o lugares de ingreso, era fundamental. Pensemos que Argentina, a diferencia de otros países de la región y del mundo, no tuvo una ola de delta. ¿Se acuerdan la variante de delta? Ahora parece que hubiese sido hace 10 años y fue hace unos meses. Y esto tenía que ver con las vacunas, pero también tenía que ver con la importancia de las medidas para que el ingreso de los argentinos y también que ya teníamos reactivado el turismo, fuera cuidado, protegido, para los que ingresan, pero también para los que estamos acá, para que podamos seguir desarrollando nuestras actividades. Con lo cual, digo, es muy importante, por eso es uno de los puntos que hemos trabajado en conjunto para poder avanzar sobre la semana de vacunación de las Américas y Misiones y particularmente Iguazú, es emblemático, es un punto que hay que poner en valor y que nos tiene que llenar de orgullo a todos los argentinos y argentinas porque refleja parte de lo que fue el trabajo y, digo, el trabajo mancomunado y muy importante que se hizo en COVID.